... Señoras y señores, bienvenidos a este braserillo último del año, último de 2021, que realizamos precisamente el día en el que se acaba el otoño y entra el invierno, entró climatológicamente, lo habrán comprobado mucho antes, con los fríos, pero a las 15.59 de este martes que está a punto de acabar, de este martes 21 de diciembre, ha comenzado el solsticio de invierno en España, la temporada invernal que se alargará hasta el próximo 20 de marzo, día en que arrancará la primavera, por lo que el solsticio este de invierno va a durar 87 días. Pero además, este día no ha destacado solo por ser el inicio de la nueva estación invernal, sino que también se proclama como el día más corto del año en nuestro país, ya que solo hemos tenido nueve horas de luz debido a que el hemisferio norte ha estado más alejado del sol y que vamos a compartir, día que vamos a compartir juntos, ustedes viendo el braserillo y nosotros aquí hasta las 12 de la noche, resumiendo lo que ha sido un año de actualidad con nuestros cuatro invitados, nuestros habituales colaboradores, como el periodista y escritor Javier Semprún. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Se acabó el año, casi. Tenía que ocurrir tarde o temprano. Ya sabes. Año viejo, venga, fuera. Ya sabes que dicen los árabes que no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue. Efectivamente, pues ha llegado. Como también ha llegado aquí el también periodista y experto en comunicación, Carlos Bermejo. Buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Pues nada, que año viejo, como dice Semprún, todo llega y bueno, llegamos con incertidumbre en cuanto a la pandemia esta que nos hace. Bueno, nos ha dejado 365 días de ventaja antes de despedirse. Así que bueno, vamos a aprovechar estos últimos que nos quedan. El también periodista y experto en formación en este caso es Carlos Muñoz. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas, Jesús. Bueno, decimos que ha acabado el año, todavía queda una tanda de la noche buena. Estamos a 21 de diciembre y bueno, pues vaya recta final que tenemos. Y 365, que a poco que funcionen, serán mejores que estos, desde luego, porque yo creo que menos la llegada de los extraterrestres que nos ha pasado de todo. De todo. Lo vamos a hablar, vamos a hablar también incluso de esta tercera. La tercera es Carlos y yo estuvimos a punto de ver uno, incluso. ¿Verdad? No lo contamos. Y el abogado y experto en comunicación de la vida. Florentino Delgado, una noche. Me ha encantado, ojalá lo fuera, porque es la mejor universidad. Porque tiene mucha vida. Y por cierto, que se vayan los males y el bicho. Y luego voy a desear una cosa, mucha salud para un contertulio. Me acabo de acordar ahora mismo. Y lo voy a decir mirando a la cámara, si me permites. Ánimo, Esteban. Esteban. ¿Contertulio también? Bueno. Es contertulio de aquí muchas veces, ha venido. Ah, sí. De Ciudadanos. Efectivamente. Es que me he acordado ahora, porque no sé qué me ha venido a la cabeza. Esteban paños. Y me he acordado que estaba un poco pochito. Y espero que esté ya muy bien. Y yo le mando un saludo y un abrazo y con mejores ánimos y energías. Le hemos enviado algún que otro saludo. Y también a José María San Román, que está con Valesciente también, de una caída. Y bueno, pues esa caída que ha tenido Esteban paños, el bueno de Esteban paños, que siempre estaba aquí a nuestro lado debatiendo con los políticos, pues le deseamos que entre muy bien en el 2022. Mucha fuerza, mucho ánimo y adelante de corazón. Y con ellos hemos decidido hacer un resumen del año con esos asuntos temas protagonistas que han sido de actualidad y que sobre todas las cosas recordaremos como el año, pues yo creo, de la vacunación y en el que recuperamos el resuello, el aliento después de un 2020 fatídico por el coronavirus, en el que se abrieron después las puertas y que en este 2021 ha tenido más apertura, un verano cercano a la normalidad, pero que desgraciadamente en plena Navidad, en estos días de diciembre, vuelve a tener un protagonismo negativo con más contagios en todo el mundo. Lo que quiere decir que esa esperanza llamada vacuna, que comentaba al principio, pues no es la panacea, no es el remedio total, ya que estamos comprobando en las últimas horas, en los últimos días, que en la mayoría de los países europeos y aquí en España, la variante Omicron está contagiando mucho. Estar vacunados no quiere decir que no nos contagiemos, ya se está anotando en los hospitales, son muchas las personas que están visitando los centros de salud para hacerse una prueba PCR para saber si están contagiados de COVID-19 y otras muchas están suspendiendo cenas navideñas, encuentros, comidas, fiestas que debemos limitar a estrictamente al círculo familiar más pequeño, más cercano. La mascarilla es imprescindible dentro y en el exterior y conversar, por ejemplo, es mejor, como lo estamos haciendo aquí, mejor con distancia, tomando muchas precauciones porque el virus está en el aire. Qué triste es no poder celebrar esta Navidad, pero será más triste y más trágico contraer el virus y pasarlo en un hospital o en una UCI. Y siento ser tan claro y contundente, pero es así, Javier Semprún, es la pura realidad. No sé qué piensas de todo lo que está pasando en cuanto a... Vamos a hablar enseguida de la gestión política, también que es muy importante, pero no es la panacea la vacuna. Estamos conociendo que hay personas vacunadas que están ingresando también en los hospitales españoles. Es decir, que la vacuna no es un antídoto total. Vamos a ver, la vacuna siempre, cuando las estaban presentando, acordaos que decían, esta tiene un 80%, esta tiene un 90% de efectividad, y es lo que, en cierto modo, hay que partir de esa base. Es decir, cuando tú vacunas a 50 millones de personas con un 90% de efectividad, estás diciendo que hay un 10%, es decir, 5 millones de personas, que parece una burrada, pero es el 10%, en los que la vacuna no es del todo efectiva. Otras vacunas son el 87%. ¿Qué ocurre? Que cuando vacunas a mucha gente, pues también tienes mucha gente que, estando vacunada, no está protegida. Es un porcentaje mínimo sobre el total, pero es un porcentaje que da, por ejemplo, un 10% de falsa seguridad a los vacunados. Aparte de eso, luego hay variantes del COVID, que unas vacunas a ti no te afectan, pero no te impiden el ser agente transmisor. Evidentemente, el verdadero dato en el que tenemos que fijarnos es en la comparativa con los demás países. Es decir, ¿qué ha pasado en los países donde el índice de vacunación es menor, comparativamente, y qué está pasando en el nuestro? Y por qué, además, yo creo que la población, los españoles, salvo algunos terraplanistas, estamos tan convencidos que estamos acudiendo en masa a la tercera dosis, estamos vacunando a los niños, porque sabemos que es lo único que se puede hacer. A ver, se está criticando, Bermejo, empiezo por ti, ahora lo comentamos, se está criticando, además, de una manera beligerante, en las últimas horas, desde todos los sitios bastante, y desde todos los grupos políticos, incluso los socios que votan a favor del gobierno, la mala gestión de la pandemia. Eso es lo que se está criticando. Hoy y ayer y los últimos días, estamos viendo también, incluso, estamos comprobando, no hace falta que lo digan los políticos, una falta de gestión, cierto vacío, una cierta dejadez, y hoy hemos escuchado a representantes políticos de todos los partidos, de todo el arco parlamentario, que la verdad tampoco, digo, repito, tengamos mucho en cuenta, porque hacen eso, política y punto, así que vayamos a lo verdaderamente fiable, que es lo que estamos viendo, la gente que nos dedicamos a la comunicación, y la gente como usted que nos está viendo. Estamos achacando, estamos echando en falta, pues, quizá más medidas, no sé si más contundentes, sé que hay que equilibrar la economía, pero hay cierta improvisación, y somos los ciudadanos, los sanitarios, los comerciantes, los hosteleros, los currantes, los empresarios, todos los que estamos ya, o están dudando, de esa conferencia de presidentes que llega tarde, sin preparación, improvisando por parte del gobierno, ojo, no por los presidentes autonómicos, y sin propuestas. Se están reclamando hoy, suplicando test COVID que no hay en farmacias. Y pregunto yo, y empiezo, es una pregunta para todos, ¿a quién, Bermejo, se le ha olvidado la remesa, eso de prevenir en España, y estar preparado? Porque, claro, ahora también se reclaman mascarillas en el exterior, asunto que mantiene un alto índice de todo el mundo, porque todo el mundo estamos con mascarillas en toda la población, pero está sobrevolando el posible confinamiento, más restricciones, lo que podríamos considerar como una debacle económica otra vez. Pero, si está todo el mundo criticando la mala gestión del gobierno, que ha llamado tarde a las comunidades autónomas, estos fallos tienen sus consecuencias, ¿no? Mira, Jesús, hablabas antes de mala gestión del gobierno, pues es que esto es como cuando hay cero grados, ¿no? Ni frío ni calor, ni mala ni buena, es que no la ha tenido, porque directamente la ha transmitido, se la ha delegado a las comunidades autónomas. Por lo tanto, eso en mi casa, en mi pueblo, se llama eludir el momento o poner la pelota en el tejado del otro. Luego, hablabas tú de la falta de prevención, a mí me llamaba mucho la atención esta mediodía cuando me decían que no había test de antígenos, test de respuesta rápida en ninguna farmacia, ni en Toledo, ni en Tolavera, ni en Madrid, ni en ningún sitio. Claro, pero eso, si me cuentas qué pasa en estas fechas de diciembre del año 2019, te puedo decir, hombre, es que todo vino de nuevas, no estábamos preparados, no sabemos lo que se nos venía encima, pero que dos años después sigamos con los test de antígenos en la misma situación que estuvimos en 2019 con los guantes famosos, con las mascarillas, pues hombre, algo de que no hemos aprendido la lección sí que parece que ha sucedido. Carlos Muñoz. Mira, yo esta mañana veía unos datos y era Cataluña, Andalucía y Valencia. A finales de septiembre había un índice, más o menos, por cada 100.000 habitantes de unas 50 o 60 personas contagiadas. A fecha de ahora mismo estamos en 4.000, 4.000, 5.000, o sea, es decir, hemos pasado de 50 a 4.000. No hace falta ser un intelectual ni un virólogo para darse cuenta de que la situación iba a más, iba a peor. Hablábamos de si ha habido gestión o no y decíais no ha habido gestión. Yo creo que que lo que ha habido es de verdad, o sea, no sé, no sé qué tiene que pasar ya en este país para que la gente se dé cuenta. La gente tiene culpa, claro. Yo no descargo todas las responsabilidades del gobierno, pero sí que la descargo, por ejemplo, en una mala prevención, una mala previsión. faltan dos cosas. La primera, no creo que sea tan difícil insistir a la mascarilla, los geles, la ventilación, lo normal, que llevamos bombardeando durante meses y más de un año con este tema, pero que es que ahora, bueno, pues vas a cualquier, ayer, antes de ayer, perdón, pasaba por un pueblo donde estaban haciendo una gran paellada en la plaza del pueblo. Bueno, pues es que parecía, como decimos aquí en Toledo, como se pone la calle ancha el día del corpulo. pero es que los dios que no se cabía. No está abierto también, por supuesto. Y son sitios cerrados. Pero que, Jesús, o sea, la vacuna funciona, a ver, yo creo que indudablemente la vacuna funciona, es más, pero no son antiguos. Los datos funcionan en el sentido de decir que el 80% de los infectados son los que no tienen la vacuna puesta, por lo tanto, el virus se va abriendo camino donde no hay, donde no está la vacuna, pero tenemos que tomar medidas obviamente. Y este no hay, es verdad, que la gente es la que tiene que, debemos ser todos responsables, ¿no? Bueno, eso va por un lado, evidentemente. Pero luego está por el otro, ¿quién toma las decisiones? Hay una cuestión que a mí me llama poderosamente la atención, como me imagino que a todos. Vamos a ver, creo que es la sexta ola. La sexta. Vale. Aquí fallan dos cosas. Fallan los organismos públicos, incluso los internacionales, y uno se pregunta, porque viene, la pregunta surge a flor de piel y dices, pero vamos a ver, ¿les interesa acaso a los políticos y a los organismos internacionales, a los gobiernos nacionales, tenernos entretenidos con estas cosas? ¿Tienen algo dominado? ¿Tienen previsión o prevención? Me da un poco casi lo mismo, digamos, establecidas, porque si te sorprende tantas veces un mal, es que falla todo, fallan los gobiernos, fallan las instituciones, falla todo. Que ellos tienen más información que nosotros. Y la sociedad. La sociedad es verdad que está cansada, estamos cansados como individuos, como colectivos, pero llega un momento en que aparece la responsabilidad, por un lado, que esa es individual, es familiar, es grupal, es provincial, local, si quieres, es general. Pero por donde comienza es por el individuo. Si el individuo no es responsable, por ahí comienza a fallar todo. Pero sobre todo, hay una cuestión que yo siempre, digamos, manejo mental e intelectualmente. La administración siempre tiene que cubrir todo aquello que es de obligado cumplimiento, de necesidad perentoria, y tiene que corregir los defectos de la sociedad y los individuos, y prever todo aquello que sea una carencia individual o personal, incluso de responsabilidad individual. No generalicemos, Semprun, lo he dejado bastante claro, he hablado de gobierno de España, en este caso, socialista, presidente, Pedro Sánchez. Y cuando he hablado simplemente de las comunidades autónomas es que es el gobierno quien decide esa conferencia de nuevo de presidente, es decir, fecha, hora y demás. A quien no pongo en duda, Semprun, es a los presidentes y presidentas autonómicos. Creo que todas las comunidades autónomas han hecho la verdadera política autonómica, cada uno a lo suyo, velando por lo suyo, disfrutando de los momentos que ha dejado disfrutar a la gente, cuando se ha podido y se ha abierto en este año 2021 con restricciones, las menos, dejando la puerta abierta, pero tomando decisiones cuando ha habido que tomarlas. Es decir, creo que hay, pero el gobierno para muchos españoles, para una grandísima y inmensa mayoría de españoles, no ha gestionado como las comunidades autónomas. Vamos a ver, si os acordáis al principio, cuando la famosa rueda de prensa de yo centralizo todo, yo tal, con Pablo Iglesias, con Pablo Iglesias, y tal, la crítica era, señor mío, si llevamos 25 años con las competencias de sanidad transferidas, déjenos ustedes, porque, por ejemplo, el colapso en la adquisición de elementos produjo en gran medida por esa centralización, decían las comunidades autónomas, oiga, que llevamos 25 años con nuestros suministradores, con nuestros, nosotros sabemos comprar, ustedes no. a partir de ahí, esa presión es la que hace que el gobierno diga, bueno, yo a lo mío, ¿qué es lo mío? Comprar las vacunas en coordinación con la Unión Europea, legislar y chocar con el Tribunal Constitucional, con la oposición, esa oposición tan responsable que te lleva a los tribunales, que te dice que no te vacunes, que te, claro, es que aquí tenemos que ir todos a una, pero la competencia está transferida y las comunidades autónomas lo que piden no es tanto haga usted mi trabajo sino vamos a coordinarnos para que mi trabajo sea efectivo aquí, aquí y aquí y eso se hizo, lo que pasa es que luego se cruza con una campaña electoral, con una presidenta, una sola que dice que esto es una cuestión de libertad y alza la bandera de la libertad y pone sus propias condiciones y convierte en un verdadero debate político medidas que son estrictamente sanitarias, también es cierto que sobre ella se vuelca también todo el peso de Moncloa quizás exagerada y erróneamente hasta convertirla en una heroína cuando estamos hablando de sanidad y gestión. Luego ya cada comunidad autónoma tiene sus responsabilidades, estáis hablando de prevenir, en Castilla-La Mancha hay ya una ley de reserva estratégica de material para hospitales en caso de pandemia, es decir, Castilla-La Mancha de acuerdo a la ley ya no nos va a pillar sin mascarillas, sin batas, sin guantes en los hospitales. Y sin un hospital y con un hospital en Toledo en condiciones porque ya el virgen de la salud si viene lo que no queremos que venga pues no está preparado. Pero no, pero la reserva estratégica te dice que por ley y a partir de ahora haya o no haya pandemia tú tienes que tener una reserva estratégica por lo que pueda pasar. muy breve. Muy breve, simplemente, mira que te tengo cariño Javier hijo pero de verdad es que no miedo pero no tengo cariño yo no, nada más la mano sabe que es verdad. Es el maestro tuyo. Ha sido mi maestro ha sido mi maestro y además y alguna persona a la que tengo un verdadero aprecio lo sabe pero coincido contigo 100% lo que has dicho de Castilla-La Mancha que efectivamente y lo digo de verdad y los datos están en que se han hecho bien las cosas las reservas que se han entregado materiales pero no piensa lo mismo en Castilla-La Mancha yo creo que en Castilla-La Mancha a nivel sanitario pero no hay nadie si se ha hecho campaña contra contra la vacunación se ha hecho mucha campaña para que se puedan hacer se han puesto muchas vacunas se ha organizado sí creo que no se ha hecho mal en Castilla-La Mancha pero lo de Madrid lo de Madrid es evidente que ha sido una apuesta para decir oye que a nivel sanitario hay que tomar medidas por supuesto que sí pero es que mucha gente también tenía que decidir entre oye morir del virus o morir de hambre o sea que es que también había que tomar medidas en el plano económico como hizo Madrid Bermejo ¿qué querías decir? no bueno la gestión de la pandemia está claro que ha sido ineficiente pero no a nivel autonómico no a nivel nacional sino también incluso a nivel mundial ¿no? el director general de la Organización Mundial de la Salud es un reconocido marxista que antes hablaba Javier Sempruna acerca de la polémica de Vox con la sí o no vacunación o con la discreción de Abascal decir si se vacuna o no hay que recordar que los datos médicos son privados y secretos y que nadie nos puede obligar a revelarlos pero es que fíjate es que el presidente el director general de la Organización Mundial de la Salud en un primer momento desaconsejaba las vacunas y hablaba y ponía además como referente a la gestión del sarampión en donde él nació una cosa me quedo contigo es que nos vamos a la primer bloque publicitario y luego vamos a resumir en plan muy tertulia muy braserillo muchas cosas que os quiero plantear ¿cómo creéis que han afrontado entonces los políticos en general la crisis la gestión de la sanidad frente al COVID? algunos desde el populismo otros desde la responsabilidad y la mayoría de ellos desde la incertidumbre cuando no hay un mensaje claro y cuando cada comunidad autónoma o cada autoridad sanitaria nos dice hoy A mañana B y al día siguiente C caso por ejemplo del responsable de emergencias sanitarias el doctor Simón cuando primero nos decía que serían uno o dos casos aislados después que la Omicron no tendría incidencia en España después que unas mascarillas serían y que las otras no hablaba incluso de mascarillas irresponsables incertidumbre a la hora de gestionar la pandemia a lo largo de este año Carlos ¿cómo crees que lo ha afrontado? yo creo que en Castilla-La Mancha dentro cuando nos hemos organizado porque es verdad que al principio hemos todo estar en un maldito caos y no se sabía nada pero en Castilla-La Mancha creo que razonablemente bien o por lo menos de forma correcta a nivel nacional no encuentro una palabra que sea que suene bien para decirlo o sea mal muy mal por no decir otra cosa y en Madrid sinceramente pues también creo que bien porque es el pulmón económico de España entonces bien en Castilla-La Mancha bien en Madrid y faltará en España a titular a que lo hace mejor el abogado al titular mejor que los tres periodistas para mí ha fallado la coordinación ha habido falta de coordinación que ha generado incertidumbre y ha puesto sobre la mesa la falta de capacidad en el ejercicio de las competencias pues como diría un gallego unos bien otros mal y otros regular y ahora la gente antes de irnos eso es muy importante a ver que dicen siempre un Bermejo Muñoz y Delgado y la gente ¿cómo crees que hemos afrontado los españoles la gente de a pie nosotros los ciudadanos la crisis de la pandemia ¿qué hemos hecho nosotros por salvarnos? pues nosotros por salvarnos ¿o estamos haciendo? básicamente la mayoría obedecer las instrucciones que nos dan bien y segundo pecar de optimistas en cuanto hemos visto una puerta una ventana abierta Floro yo creo que lo han dicho antes es cuestión de educación también sí creo que a nivel individual se ha actuado con la mayor prudencia y cautela posibles dentro de una inseguridad absoluta de principio que ha ido digamos remitiendo con el paso del tiempo hasta generar algún tipo de imprudencia la gente mayoritariamente muy bien y desde luego quien se deberían de llevar el próximo premio príncipe de Asturias a la cordura son los niños a mí me siguen pareciendo que son los que nos han dado una lección de pe a pago de una manera modélica no hay colegio que decían el término de calle o carlos con alumnos tan obedientes como ha sido la sociedad española hemos obedecido cuando nos han mandado de manera anticonstitucional quedarnos en casa cuando nos han decretado en el estado de alarma cuando nos han obligado a ponernos mascarilla cuando nos han cerrado a una determinada hora cuando han decretado toques de queda incluso cuando nos han mentido y no hemos rechistado cuando nos han dicho que había un comité de expertos que nunca asistió por decir algunos ejemplos de la innumerable lista que podríamos decir la sociedad modélica obediente que buen vasallo si tuviese buen señor yo voy a hablar y hay defectos y tal pero sin embargo cuando llegó la sexta ola éramos el país más vacunado el que mejor ha resistido el que mejor tal quiere decir algo habrá hecho bien alguien en las alturas no todo será mal y no alguien se habrá preocupado de distribuir las vacunas de conseguirlas y no solo eso y mientras tanto de negociar que el país pueda salir adelante económicamente vale alguien se ha encargado incluso de darnos ese optimismo a mí se ha limitado a hacer una actuación de pura compraventa vale pero Javier distribución nada más entonces por lo demás por lo demás no hay una ley general una ley nacional de seguridad ciudadana digo de seguridad sanitaria no ha intervenido para nada al gobierno ni está ni se le espera tú crees que una frivolidad absoluta es que el modo de afrontar la crisis del gobierno por ejemplo ha sido el mismo que la crisis anterior no ha afrontado de ninguna manera para mí de ninguna manera se ha limitado a hacer comparecencias públicas a llorar un poco a poner cara de buenos presidentes hasta que se le descubrió se quedó en evidencia para mí hacía un poco casi el ridículo y a nivel de gestión cero patatero para mí dicho con crudeza el señor el señor presidente de gobierno que tenemos es incompetente un momentito un momentito que ahora seguí porque está Ricardo Barrera diciendo que nos tenemos que ha oído hace varios minutos seguimos señores retiro lo que han dicho todos los grupos políticos todos los españoles todos los sanitarios todo el mundo es una gestión fantástica enseguida aquí en el Brasadillo claro evidentemente antes de irnos a publicidad hace un momentito pues cambiaba totalmente los titulares en Prum porque porque bueno pues según tus apreciaciones que son muy muy respetables pues nadie se está quejando de la gestión yo la centrar en la gestión de hoy perdón de hoy compañero yo lo que quiero lo que quiero haceros ver es una cosa en matemáticas si tú multiplicas por cero todo es cero entonces si todo absolutamente todo lo que se ha hecho está mal todo es un desastre al final que más da lo que hagas porque lo vais a multiplicar por cero te estoy diciendo que si en nuestro país resulta que afrontamos la sexta dosis siendo mejores que muchos otros países porque a ver qué país lo ha hecho mejor que España la pregunta el titular es el siguiente cuidado en todo en el país en la razón el español el mundo todos los grupos incluidos los socios del gobierno titulan hoy han titulado este martes critican la improvisación y la irresponsabilidad de Sánchez frente a la pandemia dudan de la eficacia de una conferencia de presidentes que llega tarde sin preparación y sin propuestas y reclaman test de antígenos gratuitos y mascarillas en el exterior pero es que también los sanitarios se están quejando del colapso de la explosión de contagios de poca previsión los empresarios no sabiendo qué hacer muchos están decidiendo ya cerrar técnicos de sanidad es una noticia de hoy también y de las comunidades autónomas ya reunidos han pedido varias medidas entre ellas cerrar el interior de los bares es decir que la hostelería de nuevo se va a resentir sin limitar las cenas familiares y luego otros titulares hay un titular curioso hoy de la razón bastante curioso ¿no? que dice Cataluña ordena a Pedro Sánchez Cataluña ordena con fotografía del presidente de la Generalitat el señor Aragonés Cataluña ordena a Pedro Sánchez que imponga restricciones a Ayuso en la Comunidad de Madrid es decir aquí al dictado ¿no? vamos a ver es lo que dice la comunicación en este 21 de diciembre hemos entrado en el invierno con una mala gestión hoy 21 de diciembre de cara a lo que podría venir pero el término ordena ¿lo pone la razón o lo dice el...? pues se lo podríamos preguntar a tu hermano que es el director de la razón yo en estos casos cuando leo esto intento leer y digo dame la fuente pero a lo mejor los que estamos equivocados somos todos los demás exceptuando Pedro Sánchez y el CIS que por cierto la encuesta del CIS del Centro de Investigaciones Sociológicas daba ganador esta semana a inicios de esta semana bueno este pasado fin de semana con una con una brutalidad de 8 puntos como dice Florentino a Sánchez en unas hipotéticas elecciones adelantadas ahora en diciembre de 2021 precisamente la persona que hace esta encuesta quien dirige esta encuesta es un señor llamado Tezanos que llama fascista al líder del Partido Popular y al líder de Vox a Casado y a Bascal lo malo no es que yo creo que te llamen fascista lo malo es que te paguen por mentir porque creo que este señor solo da buenos resultados al señor Sánchez e incluso no da muy buenos resultados a gente como García Paje que tampoco se ha portado bien es decir lo malo no es que te llame fascista tezano lo malo es que te digan que eres un mamporrero que lo que haces es cobrar por mentir porque esa encuesta incluso te ha anunciado Semprun que Televisión Española la dio en el informativo de la primera y yo creo que dio tanta vergüenza que en ningún en ningún informativo después de Televisión Española volvió a aparecer la encuesta del CIS no sé si tenéis que es que lo del CIS me parece de verdad además lo digo de verdad yo creo que debería de la ética bochornoso pero es que ni siquiera es que ni siquiera le hace un favor a su jefe y cuando lo hacía el PP cuando estaba ganando el PP de pandereta patético y bochornoso también el CIS siempre ha sido de pandereta pero es que ahora es de pandereta y encima la pone un mono o sea y de tomar por tonta la gente es tremendo o sea no 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 se puede hacer lo que se está haciendo con el CIS pero ya no solamente por eso sino porque es que ni siquiera le hace un favor a la persona que cocina esos datos porque es que al revés lo que puede provocar incluso es una desmovilización del suelo decir si vamos sobrados me quedo en casa para que voy a ir a votar y escuchar a siempre porque tiene que es tremendo algo sobre los de los titulares y demás a ver venga no primero que la encuesta del CIS efectivamente la cocina es tal pero yo he oído a técnicos de electos técnicos del Partido Popular que me dicen que cuando lees los datos puros y duros si los interpretas bien la demoscopia las conclusiones para ellos son distintas entonces lo único que critica es decir la encuesta en sí es útil si la sabes interpretar y si coges los datos sin cocinar eso en defensa de los funcionarios de tal el del titular de los titulares los titulares de la mala gestión del gobierno según todos sí pero cuando pero a que no están de al primero no es lo mismo criticar la reacción ante esta pandemia que la mala gestión del gobierno desde 2019 porque estamos donde estamos y partimos donde estamos y segundo estoy seguro que ahora coges y le preguntas a cada partido ¿por qué está usted en contra de la gestión del gobierno y no coincide en ninguno en nada? pero bueno vamos a poner que de acuerdo que el gobierno por supuesto la gente lo que quiere es que haz tres semanas antes adivines lo que hay dos sentencias del tribunal supremo que han tumbado los dos estados de alarma de pedro sánchez del gobierno y aquí tampoco nadie se ha inmutado porque yo no he visto tampoco pero porque nadie hemos visto dimisiones ¿por qué? ¿por qué los ha tumbado? bueno yo no voy a interpretar a ver aquí el abogado claro ¿por qué? ¿por qué los ha tumbado? ¿por qué? ¿por qué no era porque los ha tumbado? ¿por qué no era ¿por qué los ha tumbado? ¿por qué los ha tumbado? si yo tengo que interpretar ahora ¿por qué los ha tumbado? yo acato una sentencia claro tampoco yo no soy ni abogado ni jurista ni trabajo tampoco en el tribunal ¿y entonces qué conclusión sacas? Javier si es que pues que creo en la justicia bueno ¿y qué conclusión sacas? que ha tumbado dos estados de alarma y nadie ha dimitido nadie ha pedido de responsabilidades todo el mundo está callado y como que pero ¿por qué? ¿por qué lo apoyaron en el congreso? a ver si es que no se puede sentar incongruente al final y además ¿cuál es la esencia? yo lo estoy defendiendo por eso la gestión del gobierno ¿cuál es la esencia de todo esto? pues que el estado de alarma no era suficiente para las medidas que se tomaron pero no era lo adecuado no era lo adecuado el tribunal dice que había que haber hecho declarado perdón decía que qué ha hecho decía me parece que te he entendido así Javier que qué ha hecho mal el gobierno yo te diría una cosa muy importante a veces se peca por exceso pero también se peca por por defecto y por omisión que es lo mismo ¿vale? yo es que el gobierno el gobierno central es como si no existiese como si no hiciera falta ¿para qué quieres un gobierno? ¿no? en una crisis como esta tan importante que alguien me pueda buscar una respuesta a ver si me alivia mi curiosidad y mi decepción porque resulta que como ciudadano como ciudadano yo espero que el gobierno haga algo que gestione que previa he dicho antes vamos por la sexta ola entre la primera que hubo una falta de acción manifiesta es más fue perjudicial lo que hicieron porque fue digamos estimular a la gente para que se salpicase y se infectase a través de las manifestaciones famosas del 8M pero es que llegados al punto de que que apunta Jesús de las dos sentencias del tribunal constitucional que se cargan digamos las medidas adoptadas la única las dos únicas medidas adoptadas que están a la vista resulta que son inconstitucionales entonces ¿qué ha hecho el gobierno? para mí es un desencanto tener un gobierno de una nación que no pinta nada pues que se vayan a su casa en otros países no coordina no dicta la ley para la que tiene competencia luego abandona su responsabilidad porque no aparece por ningún sitio entonces yo estoy absolutamente desencantado con el gobierno de mi país porque no pinta nada como si no existiera mi fe da falta que me pareces un contertulio maravilloso porque cambia el ritmo muy bien pero que lo que es indudable y por qué lo ha anulado por qué lo cancela tal me da igual lo ha cancelado punto ya está no hay más no no pero que el derecho o sea que el tribunal constitucional ha dicho que no había motivos suficientes como para restringir de una manera tan intensísima los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos como era restringir la movilidad y confinarnos a nuestras casas no ha dicho que no había motivos pero si se ha dicho que el estado de alarma no es suficiente la herramienta para tomar esas decisiones yo no pongo en duda que se tendría que haber decretado estado de excepción pero ¿sabes por qué ha dicho eso? que yo no pongo en duda porque ha dicho que no había alteración del orden público por lo que hemos dicho antes porque hemos sido extremadamente obedientes y modélicos por lo tanto tú no puedes decretar un estado de alarma en el que se supone que tiene que haber unas condiciones se supone no ahí tiene que haber registros de unas condiciones que nunca jamás se produjeron eso que conlleva arbitrariedad y lo que yo exijo a mis gobernantes no es arbitrariedad es buen juicio sensatez y luego que se atengan a la hoja de ruta ay Javier es que no había hoja de ruta lo entiendo es una situación completamente novedosa en 2019 para la cual nunca había previsión pero es que en 2021 en las farmacias de Castilla-La Mancha sigue sin haber test de antígenos y en Madrid estamos cometiendo que en Madrid y en Murcia y en cualquiera lo que hace dos años nos pasaba con los guantes de nitrilo y con las mascarillas FFP2 ahora nos pasa con los test de antígenos cuando tú dices y yo además me sumo a tu reivindicación porque yo creo que es justa y que cuando la gente hace las cosas bien hay que decirlo y además con voz alta y clara para que se note Emiliano García Page ha gestionado de manera buena la pandemia en Castilla-La Mancha pero no digamos que había un mando único en el que todos los españoles en función de donde viviesen eran iguales ante la ley ni mucho menos ante la situación pandémica porque aquí seguimos teniendo a pesar de tener un fondo de emergencia no tenemos test de antígenos y a lo mejor ahora mismo lo que más se necesita es el test de antígenos porque ya no necesitamos las mascarillas porque ya no necesitamos los test de antígenos en la farmacia es un problema externo al servicio público en Madrid las regalan desde el viernes pero ya no quedan no te preocupes que en Madrid ya no los tienen han regalado los que han regalado y ya no quedan pero es que en Castilla-La Mancha no, Javier pero vamos a ver que las farmacias son empresas privadas totalmente que hacen sus previsiones de venta en visión y les ha pillado el toro no es responsabilidad no es responsabilidad no es responsabilidad de administración es que en los centros de salud no falte el material para hacer los PCR que sean convenientes si usted voluntariamente quiere tener 35 test de antígenos para quedarse tranquilo en la Navidad y hacerse uno todas las mañanas eso entra dentro de este concepto liberal de la empresa pública hay una salvedad con lo que estás diciendo y además aplaudiándote la mayor una farmacia no es una empresa privada con un lucro personal o privado no es un dispensario de material sanitario que además está facultado para el gobierno para solamente vender medicamentos es decir si tú a mí me aseguras que yo voy mañana a mi centro de salud y a mí me hacen un test PCR para saber si yo tengo coronavirus o no te puedo comprar lo que me acabas de decir tu argumento sería válido pero si yo salgo ahora mismo de este estudio de Teletoledo y me voy al hospital de Toledo a decirme oiga mire yo he estado en contacto con una persona que ha dado positivo quiero que me hagan ustedes una PCR y me dicen no váyase a su casa y se confina 10 días por lo tanto tu argumento ya no vale yo necesito que yo no tengo por qué estar sano 10 días en mi casa es que ese es el problema es que hay un protocolo es que exigimos protocolos pero no nos afecten exigimos protocolos y queremos que no nos afecten no, no, no yo quiero un protocolo eficiente yo tengo un protocolo en Castilla-La Mancha y de verdad y que te compro el argumento que en Castilla-La Mancha a un sano que no está enfermo le tienes que meter 10 días en su casa para saber si está enfermo no tú le tienes que diagnosticar y en media hora decirle oiga usted está sano a su casa de trabajo con su familia y por qué me refienes de nuevo que no Javier que vuelves otra vez a restringir los derechos para las personas que no me puedes olvidar una puta por más que se diga no puede ser no puede haber medicina a la carta y no puede haber una medicina ya no puede haber medicina universal entonces si si me dejáis carlos y terminamos lo que quiero decir con esto no podemos estar de acuerdo en que Pájelo ha hecho bien en Castilla-La Mancha y al mismo tiempo que Sánchez lo ha hecho bien en España porque han hecho cosas distintas entonces si en Castilla-La Mancha no ha hecho nada por eso no ha hecho nada cuando se te requiera jugar lo que no ha dejado que pase que no puedes hacer se está trabajando con certeza no se lo que no puedes hacer es decir se ha convocado tarde a los presidentes de las autonomías en España se están preocupando no se ha hecho o sea a mí me hubiera encantado que se hubiera hecho y estaremos de acuerdo o no en lo que se haga pero que se haga algo porque si Emiliano lo ha hecho en Castilla-La Mancha y le decimos unos dirán que lo ha hecho bien yo creo que lo ha hecho bien otros dirán que lo ha hecho mal pero en España no se ha hecho y como no se ha hecho pues no podemos decir nada no lo ha hecho venga vamos al tema yo voy a ser muy breve primero a mí lo que me da la sensación es que vuelvo a lo de antes porque lo dejé inconcluso es de que tenemos un gobierno y sobre todo un presidente de gobierno que por cobardía porque para mí es cobardía absoluta se quita del medio para no tener responsabilidad que nadie le culpe ni le señale y no tener que responder nunca por una mala gestión efectivamente carente de actividad ni está ni se le espera como se diría el diario de Armada y para que no le quite votos perdón para que no le quite votos y lo que no puede ser es que no estemos más enfermos o que esta sociedad no esté más afectada negativamente porque gracias al miedo es decir gracias al temor que individual y familiarmente tenemos los españoles en cada comunidad aparte de la restricción de la movilidad de una comunidad a otra porque hay una falta de coordinación absoluta en una comunidad te puedes encontrar con unas limitaciones de un tipo y en la de al lado con otras y tú como español no puedes disfrutar de tu derecho de movilidad constitucional no eres libre del todo pero a lo que voy no es lo lógico que el miedo nos conduzca a la prudencia y gracias a eso no estemos más enfermos señores hay que hablar de muchas cosas no me vais a dejar desarrollar otros temas muy interesantes estoy contigo Semprun que deje trabajar las comunidades autónomas yo creo que estamos en acuerdo que no enrede que no enrede el señor Sánchez que deje las comunidades autónomas que lo han hecho muy bien que habrán tenido sus fallos como se han tenido por la propia vida que tiene la pandemia por el propio desarrollo de la pandemia y que a lo mejor es verdad que estamos acertados de que no actúe que no actúe el gobierno que deje las comunidades que saben cada uno en su casa como tiene que barrerla hablando de los asuntos que han sido protagonistas en la noticia los medios de comunicación en este año y en la vida de este país pues os voy a pedir casi a modo de titulares ¿vale? someramente porque si no se nos va el tiempo pinceladas reflexiones sobre lo que ha sido noticia y sobre lo que han sido noticia a vuestro juicio pues los asuntos como hemos dicho ya hemos hablado de vacunación yo creo que es la palabra clave de este 2021 no sé si es vuestra palabra la palabra vacunación pero también en ese abecedario de la letra V está la palabra volcán cuando la naturaleza nos ha dado una bofetada incluso en forma de terremotos en Granada la subida histórica de la luz y los carburantes un 2021 quizá un año para sobrevivir porque la pandemia más que nunca nos acecha un 2021 con nombres propios como Filomena o Ayuso o también os preguntaré sobre lo más cercano Castilla y La Mancha pero en términos económicos vamos a poner la lupa a este 2021 la lupa de este 2021 la podemos pasar por la economía hablando de presupuestos de reformas laborales la reforma de las pensiones las acciones para la recuperación de la economía y el empleo con los fondos europeos como algo necesario para que tampoco nos olvidemos de algo que es muy imprescindible ahora mismo porque no sabemos tampoco nada Carlos en cuanto a su a su reparto de los fondos europeos o cómo se podrá acceder porque no olvidemos la promesa del presidente del gobierno de Pedro Sánchez que nos dijo que tendríamos una recuperación en V para que el Banco de España haya quitado después dos puntos de PIB a esas previsiones del gobierno recogidas en los presupuestos que ha nacido digamos Carlos Muñoz no con mucha vida ¿no? ¿con qué te quedas de todo lo económico de todo este pastel ¿no? o sea presupuestos pensiones reformas reformas que hay que hacer para que Europa tome nota del recibí y diga pues venga para España tanto yo creo que a nivel económico la frase y el titular son fondos europeos o sea lo tengo clarísimo ¿y qué crees? y lo que espero una cosa es lo que creo y otra cosa es lo que deseo que va a pasar lo que creo que va a pasar es que mucho me temo que volverá a ser un plan E y que los fondos europeos no van a cumplir con el objetivo para el que están previstos ¿no? creo que se dará mucha política con esos fondos y a mí me encantaría que los fondos europeos se destinaran a las asociaciones empresariales e incluso e incluso sin apuras sindicales pero que sean ellos los que se produzcan los que hagan el reparto pero desde los gobiernos se podrían cometer errores y termino y es súper importante los fondos europeos no es una panacea de que te viene una lluvia de dinero no o sea tú tienes que presentar un proyecto y si el proyecto es viable como ahora las migajillas que de momento han venido en turismo y en comercio si esas migajillas tú presentas un proyecto y el proyecto es lo suficientemente interesante ahí sí te produce una financiación pero que no se crea la gente que es que te meten en la cuenta corriente 100.000 millones de euros a la cuenta de españa y tú resumen económico para mí resumen económico pues es tractadamente o telegráficamente primero creo que existe manifiestamente un fallo económico segundo las previsiones del gobierno creo que son fallidas cada vez que hace una previsión llega al propio banco de españa y le corrige pero no solo el banco de españa sino también europa los organismos europeos tercero me llama la atención que aprueben los presupuestos generales del estado con el apoyo digamos de unos señores que van en contra de la propia persistencia del estado y luego fondos europeos que cita a carlos también siguiendo este extracto resulta que no sabemos o esperemos que no sea por lo menos su reparto de forma arbitraria por lo siguiente por lo que está en manos de esos partidos digamos o de regionalistas bueno nacionalistas o independentistas que quieren que el señor Sánchez perdure en el gobierno es contradictorio con la perduración del estado luego hay un interés evidente partidista y regionalista o independentista y concluyo diciendo añadiendo que son que es también sospechoso porque son insolidarios a ellos solo se les oye a hablar de ellos mismos o sea son el único del mundo tú oyes a un andaluza a un castellano a un asturiano a un incluso a un gallego o a un murciano y tienes un enfoque un tanto solidario tienen un concepto solidario de lo que es la nación española a través también de la gestión o gobernabilidad de las regiones pero es que cuando oyes a un nacionalista solo es solo les oyes hablar de ellos y de sus intereses y si entonces va a depender el reparto de los fondos europeos fundamentalmente de que el gobierno tenga en cuenta o no las presiones a que se va a haber sometido por la mano de estos señores va a pensar más en ellos que no son yo no lo sé pero me hace sospechar desgraciadamente que pueda ser así vuelvo a hablar de recuperación económica y del empleo de la que tanto se ha hablado Bermejo de fondos europeos que allí piden una serie de requisitos y de ahora vamos a entrar en lo doméstico después pero tu resumen así económico en línea general sobre estos asuntos de los que tanto se ha hablado Sí, pues mira en los últimos 10 días España ha recibido dos buenas noticias que tienen que ver precisamente con lo que los contertores acaban de anticipar por un lado las autoridades comunitarias de la Unión Europea han avalado el primer desembolso de los fondos europeos en España cerca de 10.000 millones tras dar por visto lo que Jesús nos decía que se cumplen la mayoría de esos hitos de esos requisitos 52 en concreto del plan de recuperación y resiliencia también tenemos que decir en descargo de nuestro gobierno que fuimos el primer país de Europa que presentó un plan de recuperación por lo tanto era normal que al principio pues nos mirasen con más lupa que a los demás porque nuestro modelo iba a servir precisamente de oje de ruta para los demás también esta semana pasada Bruselas ha dado el pasado jueves en concreto luz verde al plan estratégico al llamado PERTE del automóvil que incluye pues inversiones por 3.000 millones después del masaje Jesús yo no me quedo tranquilo tampoco me quedo tranquilo cuando antes hemos alabado tanto la gestión de la junta de Castilla-La Mancha en tema sanitario en la pandemia y se me ha olvidado recordar que su presidente Miano García Page fue aquel que dijo que no iba a cerrar las escuelas porque algunos aludiendo a los profesores se quisieran ir 15 días de vacaciones o cuando dijo que el problema no estaba en las residencias porque allí no estaban las personas válidas así que vamos a poner ese acento que no me quedaba yo a gusto conmigo mismo si le daba tanto masaje y fundamentalmente con el tema que estamos hablando de críticas al gobierno en cuanto al reparto de los fondos europeos bueno pues yo creo que se echan de menos lo que decía antes Carlos proyectos transformadores porque creo que han vuelto a poner todos los huevos en la misma cesta falta también un poquito de transparencia en torno a esa gestión y creo que el gobierno ha demostrado ser muy hábil en los pasillos de Bruselas en Europa pero ha demostrado mucha menos eficacia en su gestión y en su intercomunicación con las comunidades autónomas en España luego después de la puli vamos a hablar de la economía doméstica vale ahí ya entra la factura de la luz en kilovatios que nadie sabe lo que es un kilovatio ni un megavatio de eso yo lo que decía mi caso es que justo Nadia Calviño es la desde mi punto de vista la más válida de todo el gobierno precisamente por eso podría tener hasta sentido que fuéramos los primeros en ir a Bruselas siempre un que resumen hacia estudio pues yo me alegro por lo menos de que se vea que el gobierno durante la crisis de la pandemia y mientras las comunidades autónomas gestionan el frente de batalla sanitario ha estado en el frente de batalla económico y preparando la recuperación y los efectos de la pandemia sobre nuestra economía bueno ya lo sé que todo lo que viene llueve del cielo y todo lo que no cabe por co-goberno eso es lo que estaba intentando explicar cuando he dicho algo se estará haciendo y se está haciendo bien es decir los datos de empleo de 2021 nos ponen en el nivel de 2019 en comunidades como la nuestra y a nivel nacional no esta pandemia cuyos efectos económicos han sido mucho más duros que los de 2008 no ha destruido el tejido productivo estamos exportando quiere decir no estamos bien claro que no estamos bien es una pandemia además nuestra economía depende en gran medida del turismo y del sector servicios no desmantelamos los altos hornos en su momento y no tenemos industria pesada y es lo que es entonces ahí sobre los fondos europeos nada más iniciarse el procedimiento se pidió al sector privado que presentaran los proyectos que estimara oportunos porque una de las condiciones que pone Europa es precisamente el protagonismo del sector privado en los proyectos de reconstrucción han llegado los fondos de choque para sostener el gasto sanitario ahora están llegando los primeros proyectos y en efecto y sobre las previsiones es normal primero tenemos un gobierno muy optimista desde principio a fin y eso no lo vamos a negar en los datos pero segundo es normal que cualquier previsión que no contemplara Omicron y otra vez la posibilidad de tener que encerrarnos pues se equivoque en las previsiones de crecimiento de economía hemos hablado mucho durante este año aquí en esta misma mesa del Braserillo y luego como he adelantado antes de la economía más doméstica la de casa la de la facturita de la luz la del combustible la de repostar todo eso aquí en el Braserillo El resumen económico del año que termina pues también nos trae otras claves no debemos olvidar la inflación que sufrimos la peor en décadas el campo la agricultura la ganadería se queja de estar en permanente decadencia y que ve difícil incluso la supervivencia con la política de precios actual de cómo todo esto está afectando a las familias sobre todo en poder adquisitivo porque claro hay menos consumo y más gasto en factura de la luz en alimentos en la cesta de la compra en combustible hay más impuestos y la esperada reforma de las pensiones para que ese poder adquisitivo de los pensionistas se acelere un poco más así vamos a despedir el año en Bermejo y así estrenaremos vamos a estrenar 2022 de esa economía doméstica yo sé que te quedas con la factura de la luz con la impresionante factura con la exageradísima factura de la luz sí pero la factura de la luz tiene un trasfondo mucho más importante que el de los meros dígitos que aparecen en esa factura es cierto que el precio del gas el sistema tarifario de Europa que ha provocado desde poco después del verano esa subida que es muy importante pero a mí lo que me llama mucho la atención con lo que me sensibilizo especialmente es con el drama detrás de esas facturas de la luz es decir las empresas que han tenido que tirar la toalla porque no han sido capaces de hacer frente a esa factura la gente que con el frío que hoy inauguramos el invierno no va a tener posibilidades de estar calientes en casa incluso hay algunos que fíjate nos decían en Montero cuando era parte de la oposición que quién era el gobierno para decirle a un ciudadano cuando tenía que poner la lavadora o que si se atrevía a Rajoy a decir a una familia en qué franja horaria tenía que estar caliente y ahora ella que es miembro de ese ejecutivo es el gobierno que ha permitido tener una tarifa más alta en la historia de España y luego eso además tiene otro trasfondo el segundo otra consecuencia que es la de la subida de los precios y por tanto también del IPC la subida del precio de electricidad de la falta de suministros ha provocado una enorme subida del índice de precios al consumo del IPC que escala por encima del 5% interanual pues cualquiera que nos escuche podría decir que catastrofistas son estos del Brasserillo con este cuaderno de venta de España no va a venir nadie a nuestro país bueno vamos a intentar tener buenas perspectivas pero no podemos alejarnos del realismo de los momentos que vivimos claro Carlos Muñoz porque bueno lo que dice Carlos es que a lo mejor están preocupados en hacer esa política de contentar a mucha gente a sus compañeros de viaje en el Congreso y esa política buenista social reivindicativa que está muy bien cuando precisamente hay familias que están pagando 250 euros de luz con un cabeza de familia que gana 600 entonces ¿dónde están esas subvenciones necesarias para esta economía social para esta microeconomía? pues no sé si tienen que empinar un poquito más el codo pero de trabajar por el bien de los 46 millones de habitantes que tiene este país no podemos olvidar repito que este 2021 fue el año de la histórica espectacular no se ha visto exagerada abultada la factura de la luz y es que para de verdad recordar cada día que los que gobiernan hoy como ha dicho él pedían dimisiones cuando la luz subía a 40 o 50 euros pues está en una cifra increíble de récord de más de 300 euros en megavatio hora y la palabra kilovatios esta debería de ser otra reforma yo esta mañana hablaba con el secretario con un secretario general permiten una cosa cada vez estamos escuchando a más expertos decir pero es que aquí en España somos negacionistas de la energía nuclear totalmente es así es entonces con esto dónde vamos si no vamos por ese buen camino que muchos países sí que tiran por él te voy a dar un dato que a mí me ha parecido dramático y me ha hecho pensar es el secretario general de una asociación de empresarios no era de Toledo era de Castilla-Mancha pero es fuera de Toledo y me decía estamos preocupados nos han trasladado varios carniceros pescaderos y demás la preocupación que tienen de cara a estas navidades y me decía la siguiente reflexión dice lo que van a pagar de cámaras por la cámara de la luz va a ser prácticamente el doble prácticamente el doble de lo que pagaban el año pasado o hace dos años lo cual sería entendible que repercutieran ese doble de luz lo repercutieran en el doble del precio del producto y estaban diciendo a ver quién es el guapo que este año precisamente este año en una situación económica que tenemos en España puede afrontar una subida del 30 al 40 o el 50% en los precios del marisco en los precios del pescado o en los precios de la carne de cara a la temporada navideña decían que todo eso puede provocar una de dos o que se queden con el producto en las cámaras o que lo tengan que poner a un precio irrisorio irrisorio me estoy refiriendo en comparación a lo que tendría que haber subido a razón de la subida de la luz para que pueda para que se pueda vender ese producto que resumen a hacer de esta economía de consumo de a pie de comprar en la tienda de la microeconomía de las amas de casa de los amos de casa como lo resumen hasta 2021 a ver como ha sido puede haber una doble vertiente en la ciudadana y la económico-política la ciudadana salvo que restrinjas tus propios hábitos y no compres no lo vas a notar es decir tú te empobreces espiritual y económicamente decides que como está la cosa tan mal no sales y no compras no compras tanto como deseases porque además se une la pandemia y las restricciones que ello comporta por un lado pero por otro para mí es una lección de vida es una lección de vida que los ciudadanos deberíamos tener aprendida y además ser digamos consecuentes y tomar medidas por nuestra parte es decir cuando un político lenguaraz irresponsable populista dice las cosas que dice cuando está en la oposición y cuando llega al gobierno se calla y no hace ni dice nada y entre ellos todo el gobierno porque no ha adoptado ninguna medida bueno ha adoptado la medida de la bajada del IVA etcétera que ya veremos a ver cómo repercute que todavía no se ha apreciado no va a repercutir pero bueno ya veremos a ver qué efectos tiene hay una cosa que es incomprensible y es que nos pide sorpresa y otra que es digamos inentendible y también un poco inaceptable que sería que el gobierno no haya hecho nada práctico nada eficaz que no se ve que no se percibe que no se nota y que nos tenga a los ciudadanos también sumidos una vez más en la inseguridad en la incertidumbre en la zozobra y entonces me vuelvo a preguntar como ciudadano para qué queremos un gobierno y como ciudadano hago una pregunta también retórica para qué sirve un gobierno pero si no aporta nada este gobierno aporta nada y voy terminando luego tenemos un ministerio que se llama de consumo y ese ministerio de consumo lo que se está dedicando es a decir que se me perdone la expresión tonterías a centrar su actividad en bobadas como está haciendo el señor Garzón para qué está y que si sirve para algo no sirve para nada tiene alguna competencia la utiliza debidamente sobre todo en beneficio de los ciudadanos no entonces la lección de vida la que hacía referencia antes es que creo que los ciudadanos debemos castigar o expulsar del ámbito político a aquellas personas que nos engañan tan manifiestamente yo me siento absolutamente engañado por todos aquellos que vociferaban tanto en contra del gobierno anterior que me daba igual que él estuviese porque la oposición es así pero particularmente estos señores que están ahora y no solamente callan sino que es que no hacen absolutamente nada por remediar este mal te refieres a Pablo Echenique que hoy 21 de diciembre ha escrito en vez de hablar de los 300 y pico euros del megavatio hora como antes escribía cuando no era no era gobierno porque este señor es el portavoz de un partido de Podemos portavoz de Podemos que co-gobierna con el Partido Socialista en España hoy ha escrito la foto del mayor corrupto de nuestra democracia viendo un partido de Nadal en la teocracia árabe en la que está fugado es el cebo que no debemos morder se refiere a Juan Carlos I del que dice Echenique Pablo Echenique que el problema no es Juan Carlos I el problema es que cualquiera que ocupe su anterior puesto podría volver a hacer lo mismo esto en el 2015 2016 pues se escribía sobre la factura de la luz hoy escribe sobre esto como dice vocifera sobre esta cuestión y se mete con el rey hombre si hay que hablar del mayor corrupto de la historia pues a lo mejor podemos ir también a su partido o por ejemplo preguntarle qué cosas ha hecho bueno y hablar de teocracia cuando precisamente su jefe es tan amigo de las teocracias iraníes a su amado Pablo Iglesias que ya me ha sumado Pablo Iglesias y que diga que corta las relaciones con ese con ese gobierno el de Irán que le pagaba hasta el teléfono a Pablo Iglesias bueno la microeconomía te apetece hablar de ella pero yo hay algo que me ha dejado un poco descolocado que el empresario el jefe este de los empresarios te dice que si un pescadero le sube el 50% el coste de la luz tiene que repercutir el 50% del coste del producto quiere decir que todo el precio de su producto final se basa en el precio de la luz de las cámaras Javier pagabas yo creo que yo creo que hay que que como política está bien hay una demagogia pero hay que hablar con un poco de cabeza yo no te niego yo no te niego yo no te niego que la luz sobre todo quien basa parte de su negocio en el consumo de electricidad se le está esta subida a la luz está subiendo pero que sea el total del coste de su producto el precio de la luz me parece que o sabe poco de economía o al pescadero no paga ni local ni gasolina ni mano de obra ni impuestos ni IVA todo lo que paga es luz pero Javier son más serios si pero te cuento pero cuando te cobran también más por tres de los langostinos que desde el mercado a Madrid por combustible vale eso es la subida eso es la subida de costes en general pero no lo que tú me dices es que la subida de la luz le sube un 50% el coste de las cámaras y que debería repercutir el 50% no es cierto no digo que eso lo diga alguien en la calle me parece que te lo diga un representante de una asociación empresaria estaban diciendo que el empresariado que afecta a toda la cadena de producción entonces si quieres si quieres Javier lo que hacemos es mantenemos el precio del producto cuando te están metiendo un sablazo brutal eso se llama combustible cuando te están metiendo y además eso no se llama inflación eso se llama robo y el peligro que corremos el robo de pagar lo que se paga por la electricidad y el peligro que corremos económicamente es que precisamente lo que es una cuestión coyuntural nos dicen que es esa subida de costos de la energía se convierta en permanente y realmente la subida de precios derivada de la subida de la energía se convierta en estructural entonces tenemos una inflación estructural que nos impide cumplir con nuestro mayor objetivo que es luchar contra el pago pero que te contesto muy rápido no se puede luchar contra una inflación estructural y contra el pago no tiene que ser tan disparata cuando hace 15 días el propio presidente del gobierno tuvo una reunión con todos ellos para firmar un acuerdo para decir a ver cómo podemos salir de esta ver mejor porque la situación iba jodida muy breve por favor que vamos a pasar antes Florentino ha hecho una apreciación que me ha parecido muy interesante todas lo son me ha llamado especialmente la atención y me ha surgido una pregunta ¿la electricidad es un bien de primerísima necesidad? sí por lo tanto ¿por qué el estado no fija el precio máximo de la luz como la fija por ejemplo del pan o de la leche? pero también lo dice el agua y en cuestión de traspases habría que tomar decisiones la solución al problema que es que sube la tarifa de la luz y que eso en la cadena de distribución y de producción pues acarrea un incremento que siempre paga el consumidor pero frente a la problemática que la tenemos muy bien analizada ¿cuál es la solución? quizás podría ser que el estado fije un precio máximo de la electricidad no es una medida que quiera yo irme hacia lo comunista por Dios Dios me libre pero sí que en ese sentido que reduzca los impuestos que también está en su mano y sobre todo una cosa que el estado teniendo en cuenta que la electricidad es un bien de primerísima necesidad asuma de manera imperiosa la mayor parte de sus costes y que asuma por ejemplo también el desgaste el desborde del Ebro sí pero con un plan hidrológico déjame que lo digas es muy interesante a los castellos manchegos bueno a los castellos manchegos a los de a los de Talavera, Toledo y donde los que hemos nacido en la ribera del Tajo nos esquilman no que nos esquilmen es que la política hidrológica que precisamente se paró también en el Ebro eso no se toca eso es intocable es que volvemos a comprobar que hay comunidades que han pretendido ser de primera y de segunda categoría y entonces creo que en Castilla-La Mancha debemos ya basta ya un golpe en la mesa y ver esto del Ebro que está a mucho menos kilómetros que quizá donde va el agua del Tajo pues que a lo mejor la solución sería también toda esa cantidad de agua que se desborda todos los años no se perdiera ¿no? recuerda lo que te decía antes de la solidaridad interterritorial para mí el agua va a ser una materia en la cual la gente va a tener conflictos en el futuro en lo que tú apuntas pues también el agua es de la falta de solidaridad y el Tajo también porque claro es que los agricultores de Castilla-La Mancha te das cuenta el pueblo llano que es Castilla-La Mancha que ayuda solidariamente al pueblo llano de Murcia pero el pueblo no tan llano de casi Aragón diría pero sobre todo de Cataluña por lo de Delta en el desbocadura del Ebro en Tarragón no es solidaridad ahí ya no hay tanta solidaridad ¿por qué? porque los catalanes tienen peso ¿no? y entonces no se solidarizan con los demás luego perdona y termino ¿por qué falla el plan hidrológico nacional que concibió en su caso el gobierno creo que fue el último gobierno de Aznar y se lo encargó Zapatero porque llegan los catalanes y no quieren repartir lo que consideran que es suyo y por eso España depende de Netflix que no pongan en catalán ahora los subtítulos bueno vamos a hablar de una cosa muy sena que ha pasado en este 2021 que está pasando en 2021 Florentino pero que quizá ha pasado muchísimas décadas atrás vamos a hablar de algo serio que es la vida porque es una pregunta se la va a tres periodistas y a un abogado tres periodistas y voy a ir al más veterano y al maestro ¿por qué cuando nos empezaron empezamos a dedicar todos a esta noble causa de informar de contar la de contar la verdad y de ser testigos de la actualidad para luego contarla a ustedes ¿por qué nos recomendaban que cuanto menos habláramos de suicidios en la radio en la prensa en la televisión cuanto menos aparecieran menor iba a ser el impacto o el efecto imitación de los hechos ¿y por qué hoy es un tema del que se habla en horario infantil a todas horas que está siendo recurrente en algunos programas que siguen utilizando la desgracia de la actriz Verónica Forqué para, dice visibilizar el problema de la salud mental y la depresión pregunto siempre han estado presentes desgraciadamente lo de quitarse la vida ¿no? porque esa decisión de muchas personas se les daba poca cobertura la pandemia los ha agravado parece ser aunque yo tengo otra reflexión es que siempre han existido pero que muy pocas veces se han contado ¿no? ¿qué reflexión haces Semprun al respecto? Ah, yo como me había dicho el maestro pensé que iba a hablar Carlos gracias maestro a ver no, vamos a ver tú has tenido que como director de un periódico decidir si eso se escribe o no hay dos cuestiones importantes que hay que entender la verdad es que igual me extiendo demasiado no me gustaría pero una es lo que significa la agenda la agenda setting que se dice es decir hay temas que entran en agenda bien porque el poder o el contrapoder o el movimiento social los pone sobre la mesa y los medios y van detrás y la ética y la reflexión social va detrás entonces ahora lo que se ha puesto sobre la agenda es la salud mental y lo más visible de los efectos de la salud mental es el suicidio que es una de las mayores causas de muerte en personas jóvenes en España durante muchos años y luego está el tema de la ética periodística y el tema judicial no olvidemos el tema judicial en el que entra por ejemplo el que tú dices que es un suicidio pero tú realmente no puedes decir que es un suicidio si un juez no cierra un archivo y dice suicidio con lo cual en el momento en que tú dices suicidio sin serlo puedes estar afectando a la imagen de la persona al dolor de la familia a las consideraciones legales por ejemplo del pago de un tú dices que alguien se ha suicidado al volante estrella su coche contra un camión estás afectando al seguro de vida pero es que tampoco las delegaciones del gobierno nos han dado esos datos y luego ha habido también un ataque al morbo al considerar que los periodistas vivimos del morbo hay un buenismo social pero de hace muchos años tiene que ver ya con Zapatero muy americano en el que hay que proteger al ciudadano entonces de repente los cuentos no dejan de tener esa finalidad de decirle a los niños que el lobo que la perucita roja que los ogros existen la violencia la queremos eliminar de la educación de nuestros hijos como si negarles que existe la violencia les fuera a preparar para la vida pero son corrientes que van y vienen bueno han aumentado de forma preocupante los trastornos mentales entre menores de 14 años hay depresión ansiedad que han dado la cara también tras lo peor de la pandemia y que están afectando a muchos jóvenes el caso de Verónica Forqué ha vuelto a poner el foco en sobre todo yo creo que lo que no ideológicamente lo que estamos conociendo periodísticamente y es la necesidad de aumentar en el sistema de salud nacional la atención y los recursos a la salud mental Carlos yo creo que es por eso pero yo todavía me niego todavía como director de un medio de comunicación y también he tenido que valorarlo eso a no informar con detalles los suicidios para mí nunca ni han sido ni serán noticias no yo creo que no se debería de hablar de ello creo que bastante desgracia tiene la familia que lo vive y también la decisión de una persona y no se debería hablar si llame Verónica Forqué o Verónica solo no debería hablarse de ello y creo que efectivamente los programas después de comer que tanto gustan a mucha gente pues yo creo que están rompiendo algunas esos que llaman telebasura y que yo no me gusta llamarlo así porque es televisión espectáculo pero bueno a mí no no me gusta ni no lo veo pero que no no creo que están rompiendo y que están dando un paso adelante que no deberían de dar muy breve para no seguir hablando de ello ver mejor para cumplir lo que estamos diciendo creo que lo más importante de la visibilización de estos asuntos es que que es verdad que la salud mental hay que tratarla y que cada vez hay más casos hay muchos empresarios que han visto como se les escapaba su recurso de vida que era su empresa otros han perdido el trabajo otros han perdido quizá un matrimonio y muchos jóvenes pues han sido acosados y han decidido tomar ese camino pero evidentemente son problemas mentales son problemas de depresión son problemas de salud mental que es lo que se busca que el sistema nacional de salud el sistema de salud los contemple Carlos el problema es que frente a esa situación de dar visibilidad a un problema de hacer protagonismo a la salud mental está la agenda política a la que antes se refería Javier Semprún esa agenda setting en la que nos marcan de qué se tiene que informar en cada momento y qué tiene que ser protagonismo de la agenda social o más emotiva de los ciudadanos en determinado momento así de la violencia de género fue el bullying en su momento y ya se ha olvidado completamente el tema del bullying desde hace varios años que no se habla de esa gran problemática social y escolar que hay en nuestro país y en otros muchos ahora está de moda parece estar de moda el tema de la salud mental no de la salud mental de un trastorno de salud mental que provoca el suicidio y parece que ahora tenemos que visibilizar y como tú dices pues retorcer esa deontología del periodismo que nos aconsejaba a los medios de comunicación no informar sobre este tipo de sucesos por la alta tendencia a la imitación hay mucha gente que dice yo tengo un problema muy grande con una serie de factores creo que no son suficientemente graves como para tirar la toalla pero cuando salen muchos medios de comunicación y hacen de manera heroica una situación y dicen pobre mujer que es lo mal que la tratamos y que al final te mimetizas te alineas con esa situación y dices pues mira esta señora que ha tomado esa decisión además en los medios de comunicación la ponen como una heroína voy a tener ese proceso de imitación eso es peligroso esa es la clave porque Verónica Forqué tenía muchos adeptos muchos fans ha sido una grande pero como te ha dicho si llámese de apellido o de nombre solo me da igual un seguidor personas más débiles seguidor o seguidora de Verónica Forqué ese efecto imitación conocemos a muchos cantantes de rock en tres minutos no vamos ni a zanjar el tema ni a ponerlo no de acuerdo pero hay una cosa que es eleventar es decir la relevancia de la persona no es lo mismo que se suicide una persona anónima entre comillas que tal a que se suicide un personaje público entre otras cosas porque si no es un suicidio puede ser un asesinato imagínate que en vez de Verónica Forqué es un ministro es un alto un alto bancario es decir la relevancia de la persona indica también la necesidad la deontología yo personalmente siempre he aplicado si no puedo afirmar que es un suicidio no puedo afirmarlo claro no puedo afirmar no puedo afirmar algo en la necesidad que no a mí es un tema digamos que yo no me lo tengo preparado evidentemente pero es un tema que me llama mucho la atención y también que me sorprende porque el suicidio ha tenido su recorrido histórico también esto me remonta a la época en la que el suicidio a lo mejor tenía hasta una cierta heroicidad cuando por ejemplo los romanos algunos de ellos decidían quitarse de en medio suicidándose como un acto de heroicidad y además ahí sí que podía tener una especie de efecto mimético por los japoneses bueno los japoneses con los aviones con el Arakiri y también cuando se lanzaban contra los marcas enemigos entonces digamos que en esta evolución también en esta evolución histórica pero hay un tratado y una persona hablamos de enfermedad bien la enfermedad como tal entonces hay que tratarla para prevenir precisamente el suicidio pero ¿qué ocurre cuando de igual modo una persona que cae en el alcoholismo se desespera y como remedio para poner coto y fin a esa enfermedad que padece sobrevenida como consecuencia de ese vicio por el que comenzó decide quitarse la vida ¿es digamos el efecto y la consecuencia además más adecuado? no lo sé yo lo que sí creo que hay que tratarlo y un consejo somos comunidad somos vecinos y quizá a lo mejor y quizá a lo mejor pues muchos de ustedes conocen personas que están más decaídas o más depresivas o tienen más son más propensas a ello pues una llamada de teléfono un contacto se está perdiendo mucho el contacto personal de las personas no nos abrazamos no nos tocamos no podemos hacerlo ahora no podemos incluso hablar no nos vemos las caras pero sí que conocemos a lo mejor a un vecino a alguien que está en el rellano y que conocemos quizá a lo mejor su historia y que bueno pues una palabra una llamada ¿verdad? pues a lo mejor puede evitar otras cosas vamos a hablar de nombres propios fíjense Ayuso Yolanda Díaz Rey Juan Carlos Los Jueces y muchos más Filomena es un nombre propio enseguida aquí en el último tramo del Braselillo resumiendo en el último programa del año cómo nos ha ido este 2021 y recta final del Braselillo el último porque las fiestas así nos causan este descansito que vamos a tener y nos causan pues alborozo aunque no vamos a poder celebrar la última noticia de esta tarde de este martes si están viendo el programa el miércoles bueno pues este martes 21 de diciembre nos lleva hasta el Congreso de los Diputados en el cual pues ha habido un brote un brote un contagio al menos 30 diputados han sido aislados por positivo de COVID-19 de coronavirus por tener un contacto estrecho por haber sido contagiados directamente la cámara baja el Congreso ha habilitado ya el voto telemático esta semana a partir ya de bueno de esta misma semana por el avance de la sexta ola de la pandemia y es que esto pues no se ha ido señores así que tengan mucho cuidado quizá como no queremos ser alarmistas pero sí que las autoridades sanitarias están hablando pues de contagios masivos de personas que pueden ser precisamente que se pueden contagiar y que en el trabajo pues implicaría que muchos tendrían que guardar cuarentena pero en cuanto a los nombres propios del año un poquito más positivo de lo que vamos a hablar ahora pues habría que destacar varios que yo os los pongo en bandeja a todos por ejemplo si me ocurre dentro del deporte Gasol decidió retirarse en este año 2021 Ana y Olivia se acuerdan de las niñas de Tenerife ya no nos acordamos que un padre las dejó en el fondo del mar algo que nos que nos impactó a todos Omicron ese es el nuevo nombre que está haciendo de las suyas y luego bueno pues hay nombres como el de Ayuso una auténtica revolución un fenómeno político al igual que Yolanda Díaz el rey Juan Carlos el rey emérito que está muy presente en los últimos días también Filomena nombre de mujer tenía aquella aquel increíble tsunami de nieve e incluso podíamos dentro de los nombres propios incluir a quizá la empresa mundialmente conocida que partió de una de Arteiso una localidad pequeña Galicia de alguien que un matrimonio que vendía batas de Guatiné batas era su bueno sobre todo el eje el principal la base los cimientos de lo que hoy es la multinacional Inditex Zara Zara podría ser también el nombre porque fue 2021 cuando el presidente dejó paso a la heredera a Marta Ortega bueno ¿con quién os quedáis Semprun? a ver de Ayuso Yolanda Díaz el rey Juan Carlos Filomena Zara una muy curiosa una de última hora dice estamos hablando de todo cuando se ha conocido que Bárbara Rey ha encontrado el amor de nuevo con nada más y nada menos que con bigote a roce bigote a roce Edmundo a roce esa es la noticia yo creo que yo creo que esa noticia empalidece cualquier personaje del logro en sombre de todo claro a mí me gustaría saber realmente el nombre de los que han descubierto las vacunas y han logrado poner en tiempo las vacunas en el mercado no estaría mal el problema es que la política y el este centra demasiado hay a nivel astronómico hay descubrimientos espectaculares que pueden cambiar mucho el futuro de la humanidad las expectativas de futuro de la humanidad pero nos quedamos siempre lo mismo siempre lo mismo es verdad pero me quedo no quiero ser aguacestas ¿sabes con quién me quedo? con la sociedad anónima con la sociedad anónima que son detrás de esa sociedad anónima está la gente que se levanta a las 5 de la mañana a hacernos el pan a los que están todo el día investigando y no duermen para sacar por ejemplo un juicio adelante que no Florentino no tenga problemas cuando lleve al juego pues un juez por ejemplo que echa muchas horas o un abogado que echa muchas horas o la sociedad anónima que está detrás de la creación de la próxima vacuna o la sociedad anónima que está detrás del próximo chip que haga que los chinos por cierto ¿por qué no se habla de China? ¿por qué los chinos están todos y sus inventos hipersónicos y no hay Omicron en China? Carlos no lo sé esa pregunta de verdad ¿cuál es tu nombre propio del 2021? no soy yo experto en China Semprun se queda con esa sociedad anónima que está detrás que no conocemos sus nombres que no son príncipe de Asturias pero que están luchando en un laboratorio por ejemplo yo coincidiría en los nombres anónimos de todos los que hacen que funcione el engranaje de nuestro sistema y que este país cada día levante la persiana y siga andando hacia adelante si tengo que cerrar el foco y decir un nombre y un apellido yo creo que la gran protagonista de este año ha sido Isabel Díaz Ayuso la emperatriz de Madrid una tía pues con unos muy emocional casi hasta el desparpajo muy valiente casi hasta la temeridad en algunas ocasiones un verso suelto dentro del Partido Popular un Pablo Casado que siempre la intentó hacer sombra ella siempre asumió ese segundo puesto incluso la puso de candidata en Madrid pensando que era de los males el menor y que iba a quemar una carta que no iba a ser necesaria para él en otros puestos y que ha devuelto a muchos la fe en un Partido Popular que viraba de centro a derecha o de derecha a centro sin demasiado buen rumbo y que se ha convertido en la verdadera protagonista de la esfera política y luego por supuesto el rey Juan Carlos el rey emérito en este último mes además todavía más protagonista que nunca de la actualidad no hay que olvidar que Suiza e incluso la corte de Londres han desestimado su caso yo creo que el rey emérito primero nunca debió de abdicar como le dijo en sus memorias autorizadas a Javier de Vilayonga y luego nunca debió de huir de España si es que huir es el verbo que hay que poner porque sí que creo que lo debió hacer muy obligado ¿es un nombre propio Juan Carlos I? sí, sí, es un nombre propio con mucha entidad con mucho peso y con mucha trascendencia en la historia reciente de España que creo que no se le está dando un final un final aunque le respetemos creo que no se le está dando el merecido trato justo y creo que antes hablábamos un poco off the record en el espacio del intermedio de los anuncios y significábamos el sacrificio del rey que no se ha ido a Emiratos Árabes o a Abu Dhabi de mutuo propio sino obedeciendo y acatando un exilio que entiendo entiendo que debe de venir dictaminado desde el propio gobierno con ese gran fallo de haber dilapidado una serie bastante dinero para una señora que también ha hecho muchísimo daño no está aprobado y no hay ninguna causa abierta ni ningún tribunal en el mundo ha sido capaz de demostrarlo lo que está aprobado es que el dinero le llegó o sea lo que no está aprobado es que sea un acto de corrupción y lo que no han encontrado el tribunal suizo es que haya una causa perseguible en la donación si yo de mi patrimonio personal ya si interrumpimos creo que yo añadiría junto a Ayuso y además creo que Justicia y Yolanda Díaz que son dos mujeres que han interrumpido en la política nacional os lo iba a preguntar porque Yolanda Díaz según el CIS es la líder más valorada y además si te lo planteo a ti Carlos si es que finalmente asume el reto de encabezar una lista o una candidatura unitaria en la izquierda o con el PSOE o pasa al PSOE debemos de tener en cuenta a esta mujer ¿no? yo mis candidatos sin lugar a dudas tus nombres propios de 2021 yo tenía uno que os va a sorprender que es Pablo Iglesias ¿y por qué Pablo Iglesias? porque la salida de Pablo Iglesias creo que aparte de venirle bien al gobierno creo que la venía bien a España lo digo de corazón y que aparte de eso pone fin a lo que se venía de llamar como esa nueva política que venía a cambiar el mundo ¿no? pues mira pues al final no ha cambiado nada y llegó al canido se han ido entonces pero sigue cobrando bueno sí sigue cobrando el tiempo que vaya a estar el tiempo que ha estado de vicepresidente pues se irá ¿no? y bueno y otra persona que que para mí ha hecho mucho en política no sé si también si para bien o para mal que se iba en redondo a mí me parece que la salida de estas dos personas del gobierno me parece que ha sido magnífica lo más positivo los nombres propios para Carlos Muñoz es estos dos puntos negativos pero que se entienda porque son sí 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 los dos positivos que se hayan ido efectivamente esas son positivas porque ya no está que no nos queda tiempo para que hacía la mancha Florentino tus nombres propios de 2021 yo no voy a ser nada novedoso creo que Ayuso y digo por qué cuando oyes a la gente decir es que cuando habla se le entiende lo que dice para mí despierta una llamada de atención muy importante y es la siguiente si la gente o es decir el pueblo dice eso declara eso es porque está diciendo que no entiende a los demás políticos porque no dicen la verdad porque la emboscan porque dicen mentiras o por lo que sea y cuando dicen algo así de una persona es por algo muy 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 importante que la ven auténtica la ven normal entonces para mí que un personaje como Ayuso que tiene un cierto corte como Esperanza Aguirre solo que no tiene ese porte aristocrático ni intelectualoide y supera con creces al fallido a la fallida imagen de Arrimadas que se ha quedado desinflada por ejemplo y en contraste con Yolanda yo creo que Yolanda es un poco de impostura es decir que dar mérito a una persona porque hable correctamente y porque sonría mucho me parece que no es suficiente para combatir a un personaje como Ayuso que es sobre todo se caracteriza por eso porque es auténtica y Ayuso siempre ha estado en el Partido Popular pero Yolanda empezó en con es del PC no empezó en el partido primero en las mareas aquellas del partido del BNK partido independentista gallego luego se fue al Partido Comunista pasó a Izquierda Unida luego a Podemos luego vuelve otra vez a Izquierda Unida es decir y a lo mejor puede terminar el Partido Socialista para mucha gente una lideresa impostada como dice Frentino porque ha sido a dedo puesta por la sustituta natural Ayuso de Pablo Casado yo creo que debería ser porque Pablo Casado está en el impas de Pablo Iglesias de Pablo Casado de Pablo Casado no evoluciona mucho Pablo y mucho no progresa ¿crees que yo creo que ha estado la clave al compararla con Esperanza Aguirre es decir Madrid es Madrid pero en cuanto saca la pata de Madrid están los demás varones que le dicen que aquí estamos nosotros que es lo que le pasó a Ayuso en el Congreso digo a Esperanza Aguirre en el Congreso de Valencia y que posiblemente Ayuso sabe perfectamente que en cuanto saque la pata por eso hay un caída que entra al lado de Casado para empujar a los únicos el único posible candidato alternativa Pablo Casado hubiera sido en su día feijo y una vez pasado ya feijo con las últimas elecciones en las que dijo que él no se presentaba y que él seguía en Galicia se la ha pasado el tren por la mancha señores destacados de 2021 que no se nos olviden volcán vale esto da para otro programa nos solidarizamos muchísimo pero a esto no les vale la solidaridad a los palmeros de la palma lo que les vale es que les lleguen las ayudas cuanto antes pero yo no me haría una casa en el mismo sitio a ver si lo entendemos si en 1945 tuvimos uno en los años 70 tuvimos otro y en 2021 tuvimos otro volcán de revolución si volvemos a hacer y construir y tener construcciones en los mismos sitios pues habría que pensárselo si ustedes suben al Teide verán que hay una inmensa llanura alrededor del Teide donde no hay no hay vida no hay construcciones entonces creo que eso es lo que se está diciendo si claro es lo que se está hablando en el Teide con el monte más alto de España efectivamente pero bueno allí no solo tienes traslado traslado Javier Semprun lo que están diciendo los expertos no entremos otra vez en el mismo problema bulos antivacunas negacionistas son bulos ha sido el año de los bulos y la pandemia ha dado pie evidentemente y los bulos nos han traído precisamente la corriente antivacunas negacionistas porque muchos de ellos se hacen caso a lo mejor incluso de bulos todo el mundo se puede hacer caso de un bulo muy breve pero sobre todo y tanto bulo como desinformación se ha convertido el tema de la vacuna y tal en un tema de auténtica batalla entre ultraliberales neoliberales políticos estándares entonces se ha creado una red que es Trump con Johnson con Bolsonaro una serie de nuevos líderes populistas de la derecha que han encontrado ahí una manera de combatir y el problema es que han encontrado quien le ha comprado el mensaje y encantados y el lo siento en el alma el mensaje de ayuso de relacionar libertad con este tema electoralmente le ha funcionado pero también ha hecho daño Carlos bulos hay un tarjet que a mi me cae bastante bien a mi no me mencionéis para luego darme bofetada es que pobre es que además es un tío valiente porque claro viene aquí siempre luego le dicen que viene al pim pam pum no a mi me gustaría nosotros estamos tentando y tu lo sabes Carlos porque también trabaja un poco en la producción del programa a mi me encantaría que vinieran más tertulianos de otras ideologías más cercanas a Pedro Sánchez porque estamos abiertos a todo así que por favor si ustedes se quieren estamos abiertos a que llamen al teléfono del braserillo bueno no vamos a pasar tampoco ningún casting aquí puede hablar de todo el mundo y puede utilizar su libertad para hablar y en lo que buscamos más tertulianos de la izquierda lo que pasa que cuando gobierna por ejemplo la izquierda es más difícil venir a defender posturas y cuando gobierna el Partido Popular también este braserillo ha tenido problemas para encontrar a gente de la ideología más cercana al Partido Popular eso siempre ocurre o sea que él es un valiente pero no es un verso suelto porque aquí no está la tertulia política pero que nos gustaría tener más sigo seguimos buscando seguimos buscando banquillo seguimos buscando también y van a estar se abre el mercado de invierno no te digo les adelanto vamos a tener dos tertulianas eso quiere decir que son mujeres y muy de una ideología más más dedicada al progresismo es que no quiero decir que son de izquierda no más progresistas que no pasa nada que si lo son lo son bueno decía muy rápidamente bulos que no estemos haciendo decía Javier Semprún que tiene ese programa maravilloso del coronabulos en vez del coronavirus pero yo escuchándole me llama la atención o lo que intento sacar es cuando el bulo se convierte en la versión oficial es decir cuando el bulo de un comité de expertos viene promulgado desde el propio gobierno cuando Pedro Sánchez nos dice que ha estado comprando que se ha acabado que hemos vencido el virus y vamos ya por la sexta ola esos son los bulos que a mí realmente me preocupan los que tienen la versión oficial porque los otros los del whatsapp los de que te hablan de que si te... eso bueno cualquiera con los dedos de enfrente y terminamos en Castilla-La Mancha a ver ser veros por favor y empiezo por Florentino hablemos un poquito de futuro 2022 que está ahí al otro lado estamos en plena campaña electoral lo digo lo recalco estamos en plena campaña electoral pondrá en peligro Pedro Sánchez con la deriva de su gobierno con la improvisación de la que hemos hablado hoy de medidas en la pandemia con la deficiente gestión de su gobierno achacada por muchos grupos políticos con la desunión existente que esta la vemos todos que todo el mundo vemos en el gobierno de coalición con la bajada de pantalones que todo el mundo vemos ante izquierda republicana los independentistas y los amigos de ETA Bildu para que haya presupuestos eso sí pregunto como ocurrió con Zapatero con aquella nefasta gestión del gobierno y el plan E del que he hablado aquí también hoy está en peligro Florentino Delgado la gobernanza en las comunidades dirigidas por el PSOE y de paso la hegemonía de Milano García Págen en Castilla-La Mancha puede ser un defecto colateral un daño colateral la no gestión de Pedro Sánchez no es la primera vez que me pronuncio como lo voy a decir ahora yo creo que hay alguna comunidad como es Castilla-La Mancha y como puede ser Aragón en la que la estabilidad por llamarlo así del gobierno de García Páge y en este caso también el de Aragón de Lambán tienen como una buena un buen posicionamiento y asidero con independencia de que Sánchez pudiera perjudicar eventualmente digamos la visión que el votante pueda tener en estas dos comunidades menos aún o menos acusado pueda ser aunque también lleva una fidelización por decirlo así el voto en Extremadura y luego por resumirlo mucho no no es que la pregunta está clara va a hacer daño la no gestión los desmanes por eso digo en otros sitios que por ejemplo en las regiones de autonomía llamémosle independentistas o incluso en Navarra que no lo sería pero está salpicada e infectada por el PNV por por EH Bildu etcétera pero ahí puede que sí porque puede haber una reacción no gobierna el PSOE si gobierna en Navarra gobierna el PSOE ahí puede que sí claro y en otras comunidades no yo donde menos veo es en Castilla-La Mancha y en Extremadura y en Aragón revalidar a Pagé cuando se convoque las elecciones por sus méritos es decir por los del gobierno central está claro que no pero otra cosa pues es que el votante lo ve así es decir sepa dirimir separarlo porque si aquí se ha hecho una buena gestión a juicio de un votante ¿sabrá diferenciarlo? mira indudablemente le va a pasar factura las barbaridades de Pedro Sánchez o sea no lo tengo lo tengo clarísimo y porque igual de claro tengo que a Cospedal la puso en Castilla-La Mancha José Luis Rodríguez Zapatero o sea y aquellas cosas que ocurrieron en España ahora bien dicho lo cual sí creo que Pagé está siendo lo suficientemente inteligente como para despegarse separarse todo lo que puede de Pedro Sánchez para que no le pase esa factura le va a hacer daño Bermejo muy breve por favor estamos fuera ya de tiempo mira todos los PSOE son el PSOE de Pedro Sánchez todos los PSOE son el PSOE que pacta con Bildu o con los independentistas catalanes ahora no todos los varones son los mismos varones o son iguales dentro del PSOE ha dicho antes Florentino unos ejemplos varones en Castilla-La Mancha Emiliano García Páez en Extremadura Fernández Vara Lambán en Aragón no son esos los mismos que Puig gran varón ahora en Valencia Armengol Iceta o Chivite en Baleares que le puede pasar ¿quién tiene más protagonismo? ¿esa corriente girondina o esa otra jacobina? ¿los más conservadores o los más progresistas? ¿los que critican al propio presidente a su propio presidente a Sánchez diciéndole que no ven con buenos ojos que pacte con Bildu o los que dicen que sí que es la refundación de un nuevo PSOE que tiene que estar más cerca de eso? no lo sé Jesús bueno es que hay que partir de una premisa ¿no? es decir que Pedro Sánchez es un desastre claro entonces hay que ver hay que ver cómo aprecia el país después de aquí a dos años a lo mejor Pedro Sánchez puede cambiar la política ¿no? y sobre todo en qué medida yo creo que a Pedro Sánchez le van a juzgar por la economía doméstica y por cómo vaya ese reparto de fondos europeos y la crisis porque la alternativa no es tampoco como para ilusionar evidentemente no sólo Pedro Sánchez la crisis la pandemia todo desgasta pero yo creo que en Castilla-La Mancha hay una tradición la que se le dio de bono de que la gente aquí vota muy en clave castellano-manchega tampoco es que la alternativa sea ilusionante ni siquiera para los propios miembros del Partido Popular de Castilla-La Mancha y sobre la época de Cospedal hay un algo clave Cospedal era la figura emergente en el Partido Popular recién nombrada secretaria general del Partido Popular lo que le daba una visibilidad brutal y una influencia y no la conocían pero lo que tenemos enfrente yo creo que cuanto más apuesta el Partido Popular por Paco Núñez más tranquilos estamos los socialistas se nos ha ido se nos ha ido un año 2021 tan rápido que se van a dar ustedes cuenta que cuando llegue el 2022 con todas las cosas que pasan se va a ir rapidísimo y que a vueltas de 2022 estaremos en época electoral porque aquí en este braserillo siempre se ha hablado mucho de política y también de política regional claro no podemos hablar aunque ha habido renovaciones provinciales del Partido Popular en Castilla-La Mancha no podemos hablar de una continuidad o no de un proyecto que tiene el Partido Popular que hoy no tiene porque no sabemos quién va a ser el candidato a la alcaldía de Toledo de Talavera de la Reina de Cuenca de Guadalajara de Albacete de ninguna de las grandes ciudades de Castilla-La Mancha no se saben todavía los candidatos no se sabe tampoco el proyecto a nivel regional sí que sabemos que será Paco Núñez pero quién acompañará qué proyecto a nivel local se va a tener también o se puede se está pergeñando en el Partido Popular de eso tendremos que hablar ya en el futuro pero vuelvo a decir en el futuro más próximo en 2022 vuelvo a decir vuelvo a recordar esto se va rápidamente y un candidato no se construye en 15 días señores hasta aquí este Braserillo el último del año en este 21 de diciembre hasta aquí un año más del Braserillo y van ya 23 temporadas 23 años del Braserillo con lo que convierta este espacio en el programa decano de todas las televisiones de Castilla-La Mancha no se crean que es fácil llegar hasta aquí hoy por ejemplo pues tenemos también problemas de personal de la propia televisión que durante el año 2021 pues ha tenido sus contagios ha habido también muchos tertulianos que no han podido venir tuvimos que parar el programa en la pandemia y quiero también mandar un fuerte abrazo a todos los que han estado aquí presentes sean políticos tertulianos colaboradores periodistas toda la gente que hace posible este Braserillo con sus opiniones pero sobre todo a la parte técnica que es la más importante aquí tenemos a los cámaras a Javi a este todoterreno que vamos a decir de él bendito a Ricardo Barrera la dirección de Teletroredo hace muchos esfuerzos esta televisión de cercanía para sacar adelante los programas se lo puedo asegurar y la verdad que es encomiable toda su labor así que enhorabuena por el trabajo y muchas gracias por habernos aguantado tanto tiempo y decía en enero el martes 11 de enero si todo va bien regresaremos con esta tertulia debate semanal para continuar analizando la actualidad nacional regional y provincial con la participación como digo de políticos periodistas y representantes socioeconómicos Javier que feliz navidad a todo el mundo y suerte mañana Florentino feliz navidad próspero año nuevo mejor que el presente y yo no quiero olvidarme de las navas del Moro Conde de Buenaventura de Sotillo de las Palomas y de Montesclaro tu tierra chica tú pasas la navidad en Cuenca además ha decidido siempre una ha decidido hacerlo los pastos familiares acaban eso la responsabilidad en la que tenemos todos ahora reunirnos con quien nos tenemos que reunir con el círculo más cercano tu tiempo Carlos pues nada yo igual desearos a todos un 2022 maravilloso y siento deciros que no os va a tocar la lotería salvo que llevéis el que llevo yo que solo he jugado uno solo he jugado un décimo pero eso que va a tocar ya lo queréis bueno pues feliz navidad que el niño Dios con su infinito amor ilumine todos vuestros hogares y nos proteja en el próximo 2022 muchísimas gracias feliz navidad felices reyes feliz año nuevo nuestros deseos que se cuiden mucho que tengan mucha salud y que volvamos a encontrarnos en esta subtelevisión de cercanía ya en 2022 hasta entonces intenten ser felices que se cuiden mucho Gracias.